o la creosa me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para cuando amazon prime vídeo no funciona no abre o tiene un error estas soluciones te van a ayudar a reparar cualquier error que se te presente en amazon prime así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera solución es que con el botón de apagado de nuestro control de nuestro smart tv le apaguemos dicho televisor entonces mantenemos presionado este botón por algunos segundos hasta que nos aparezca el logo de samsung martín y de allí soltamos el botón entonces de esa manera puede ser que se nos resuelva el error que tengamos en amazon prime ok entonces esa es la primera posible solución si no te llega a funcionar de esta manera pues yo te recomiendo hacer lo siguiente vamos a desconectar el televisor sin apagarlo con el control es decir el televisor va a estar encendido verdad cuando él esté encendido pues vamos a quitar el enchufe de la corriente lo vamos a extraer entonces esperamos cinco minutos y luego volvemos a colocar la fuente de energía del televisor y encendemos el televisor ok nuestro smart tv si tampoco te llega a funcionar de esta manera pues yo te digo que debes hacer lo siguiente apaga el módem así como lo están escuchando apagas el módem o el router lo vas a apagar lo vas a desconectar aunque cuando lo hayas apagado y lo hayas desconectado de la fuente de energía vas a esperar 10 minutos así como lo estás escuchando esperas 10 minutos y luego vas a volverlo a conectar de allí vuelve a encender el televisor o el smart tv entras a la aplicación de amazon prime vídeo y verás que el problema se soluciona si no llega a funcionar de esta manera yo te recomiendo que si estás utilizando el wifi presta mucha atención si estás utilizando el wifi con el smart tv pues utilices el cable de ethernet es decir enviar internet a tu smart tv por medio del cable sino en si tienes buenos datos móviles pues intenta compartir internet de tus datos móviles de tu teléfono celular a tu smart tv si tampoco te llega a funcionar de esta manera pues yo te recomiendo ir a menú con el control verdad vamos a configuración acá está configuración y vamos a seleccionar la siguiente opción vamos a darle donde dice soporte técnico acá está luego de darle en soporte técnico vamos a seleccionar la opción que dice actualización de software le damos allí y luego seleccionamos la que dice actualizar ahora entonces va a empezar a buscar todas las actualizaciones que se encuentran disponibles en ese momento para tu smart tv y lo que tienes que hacer es esperar que llegue al 100% y luego instalarlas en tu smart tv dichas actualizaciones de allí vuelve a entrar a la aplicación de amazon prime vídeo y observará para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera pues yo te recomiendo hacer lo siguiente vas a ir a menú que hay con el control le das a la casita yo voy a cancelar acá entonces voy a hacerlo acá desde el principio baja menú como te lo dije anteriormente baja configuración de allí vas a la opción que dice general luego seleccionas la opción que dice red le das allí para luego hacer lo siguiente vas a darle a la opción que dice reiniciar red recuerda que cuando utilizas esta opción pues se van a borrar todas las claves wifi que tengas registradas en tu smart tv cuando haya reiniciado esto pues te va a abrir en la parte de configuración para que vuelvas a colocar o conectarte a internet por medio del wifi o por la red de ethernet es decir del cable si tampoco te llega a funcionar de esta manera pues yo te recomiendo hacer lo siguiente vamos a ir a configuración ok voy a darle para atrás para volverlo a hacer desde el principio vamos a configuración de allí vamos a la opción que dice general entonces luego te van a aparecer estas opciones vamos para abajo y le damos donde dice reiniciar cuando le demos en reiniciar pues te van a aparecer en algunas opciones para que restablezca tu smart tv a modo de fábrica es decir te va a estar nuevo o va a estar nuevo como si lo hubieras comprado el día de hoy bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo yo estoy 100% seguro que sí por favor les pido algo de tu corazón apóyame con un me gusta comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram en alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego